Deja de soñar y empieza a vivir. Esta casa en la sala residencial es donde comienza tu próximo capítulo. Abróchate el cinturón para un recorrido inolvidable. Ubicada en el corazón de la zona de la Universidad de las Américas Puebla, sobre Camino Real, esta luminosa vivienda cuenta con 175 metros cuadrados de terreno y 380 metros cuadrados de construcción. Imagínate estacionando tres autos con facilidad y entrando a tu hogar de lujo, con cinco amplios dormitorios, cada uno con su propio baño y un espacio de oficina para todas tus necesidades de trabajar desde casa. Esta casa está diseñada para la máxima comodidad. ¿Necesitas más? ¿Qué tal una habitación de servicio y un impresionante roof garden en la parte superior? Perfecto para esas vistas del atardecer y las barbacoas de fin de semana. Esta exclusiva comunidad cerrada tiene sólo 14 exclusivas casas, lo que te ofrece un entorno privado y seguro con portón eléctrico. No te pierdas esta increíble oportunidad de tener un pedazo de paraíso en Atsala Residencial. La casa de tus sueños te está esperando. ¿Listo para hacer la tuya? ¡Te esperamos! Visitala esta misma semana.